¡Muy bienvenidos a partir de este momento! Vamos a compartir muchísima información, como lo hacemos siempre. Por la pantalla del Canal Provincial, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Detuvieron al motochorro que le disparó al joven en Moreno. Se trata de Brian Santillán, alias Chocho. Estaba en un campo y con el cabello teñido. La Navidad es una fiesta espiritual. La sociedad ha ido desnaturalizando su significado. Hoy hablamos con el pastor Salvador de Lutri. Charlo con nosotros. Moreno, fiesta de la Virgen de Guadalupe. La diócesis de Merlo Moreno celebró con toda la comunidad y con mucha fe. Ya estamos listos y preparados para comenzar con toda la información. Pero antes, usted sabe, le recordamos nuestras vías de comunicación. Por lo menos la más importante. Nuestro Instagram. Arroba Canal Provincial Oca. Mire que fácil se puede informar, puede participar de las encuestas, puede ver todas las historias, los posteos y también opinar. Arroba Canal Provincial Oca. Síganos toda la información al instante. Y además, bueno, nosotros estamos aquí preparados para informarlo durante la siguiente hora con todas las noticias. De hecho, se lo anunciamos en los títulos y tiene que ver con la captura del motochorro. Recordemos que le disparó a este joven, cuatro balazos en Moreno. Se trata nada más y nada menos que, bueno, le dicen el chocho, fue detenido, estaba en un campo y estaba con el pelo teñido, tratando de ocultar su identidad. Así se lo contamos. Vamos a hablar de la detención del motochorro que le disparó al joven en Moreno, que, dicho sea de paso, está en grave estado. Personal de la estación de policía de Moreno detuvo a Brian Emanuel Santillán, en una finca de General Rodríguez. Fue apresado en el interior de la estancia La Tapara, cerca de la ruta 28. Antes había sido visto en una precaria vivienda del barrio Vistalinda, en el cruce de las calles Vélez Arfil y Ameguino, donde huyó a la carrera luego de advertir la presencia de los uniformados. Santillán, que ya pesaba sobre él un pedido de captura internacional, había teñido el cabello de gris, se había refugiado durante el domingo en esa zona, según revelaron las fuentes. Era intensamente buscado, acusado de ser el autor material de los disparos que hirieron gravemente a Cristian Quiñones, el sábado a la noche, y aquí tenemos imágenes de ese momento terrible donde él llegaba a esta fiesta con su novia, con su pareja, y es abordado por este ahora detenido delincuente. Quiñones fue víctima de este motochorro el sábado pasado, recordemos, cuando a las 21.30 bajó del colectivo, a 20 metros de la casa de su hermana, en el barrio Los Mirasoles de Trujuy, sobre la calle Santa Rosa, casi esquina de España, fue abordado por estos delincuentes. Quiñones, de 28 años, forcejó, como vimos en el video, con uno de ellos, que estaba armado, y le disparó a quemarropa cuatro veces. Las balas alcanzaron a Quiñones, presionándolo el pulmón, el hígado y un brazo. Uno de los plomos quedó incrustado, lamentablemente, bueno, en el hígado, otro en el teléfono celular. La víctima fue trasladada en el auto de un vecino, que estaba allí cerca. Fue llevado al hospital Mariano y Luciano de la Vega. Fue intervenido quirúrgicamente y los médicos lograron estabilizarlo. Su estado, como dijimos recién, sigue siendo gravísimo, con pronóstico reservado. Santi Jan, ¿sí? Está imputado por el delito de homicidio agravado, crimenis causa, con grado de tentativa. Tiene antecedentes por robos en los años 2013, 2014 y 2017. Y fue condenado en todas las oportunidades, recuperando la libertad hace poco tiempo. Así confirmaron, ¿eh? Desde la justicia hay un prófugo, aunque ya estaría identificado, se trataría del cómplice que estamos viendo ahí, ¿eh? En la pesquisa interviene personal de la Comisaría Segunda de Moreno, Trujuy, y de la estación de policía de Moreno, que es la ex departamental. La causa es instruida por el doctor Gabriel López, a cargo de la UFI número 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, y el juzgado de garantías número 2, que es el que entiende en el tema, cuyo titular es el doctor Gabriel Castro. Allí tenemos entonces imágenes del momento en que este delincuente le dispara, pero también tenemos el momento en que es capturado. Ahí lo sacan de esta finca, finalmente detenido, su cara, bueno, protegida, su identidad, pero nosotros ya sabemos que se había teñido el pelo, se había cambiado la fisonomía. Claro, sabía que estaba siendo intensamente buscado y finalmente, ¿eh? Tras una larga investigación, fue hallado por la policía. Este es el momento en que lo llevan. Ahora faltaría la captura de su cómplice, aunque, como dijimos recién, ya están tras los pasos de él. Y sí, la Navidad es una fiesta espiritual, no cabe duda, aunque en los tiempos que corre, esto se ha ido desnaturalizando un poquito, seamos sinceros, con una mano en el corazón, hay muchas cosas que están siendo reemplazadas por otra. Cuando lo esencial va por dentro, sin duda alguna. Nosotros tuvimos la suerte y el privilegio de poder hablar con el pastor Salvador de Lutri, y él charló con nosotros sobre este tema y otros más, pero nos dijo lo siguiente, preste atención. Sí, van a ser fiestas diferentes en algunos aspectos, en otros aspectos va a ser lo mismo. Yo lo que veo es que realmente hay dos fiestas cristianas grandes en el calendario, la Navidad y la Pascua. Y lo que veo es que la sociedad ha tratado por todos los medios de desnaturalizarlas, es decir, de desvirtuarlas. Recorra usted la avenida principal de la ciudad, cuente cuántos pesebres hay, cuente cuántos Papá Noel. Cuando usted hace ese balance se da cuenta de que la han desnaturalizado. Perde por golear. Sí, por eso. Quiere decir que no es así. Yo digo la palabra Pascua a cualquier persona y piensa en el huevo de Pascua. No en la resurrección. No. Ese es el problema, la desnaturalización. Es decir, le quitaron las virtudes a las cosas. Y yo, al decir esto, estoy poniendo un poco de amargura, ¿no? Pero lo que pasa es que si no miramos esto desde este punto de vista, no vamos a sacar ningún provecho de la Navidad. La vamos a pasar y cuando lleguemos al otro lado va a ser lo mismo que antes. Yo creo que esta es una fiesta altamente espiritual, donde nosotros recordamos lo que es el centro mismo espiritual del mundo en el que vivimos. El mundo occidental, en alguna forma y con todas sus diferencias, eligió los valores cristianos y vivió con esos valores. Y se construyó una cultura que ha sido la más dinámica de la historia. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los pensadores, la más dinámica de la historia. No hay otra que haya tenido el dinamismo que tuvo la cultura occidental. Max Weber lo dice. Y, sin embargo, llega un momento en que empezamos a negar esos valores. Y uno se pregunta, negando esos valores, ¿qué vamos a construir? Porque nosotros creemos que esto es avanzar. No esto es retroceder. Estamos volviendo al paganismo del principio. Lo que atrasó al paganismo y lo llevó al fracaso, hoy lo queremos remozar. Hola Salvador, ¿alguna actividad para hacer en estas fiestas de cara a esto, a tratar de recuperar esos valores? ¿Algún consejo? Bueno, tenemos que volver a poner a Jesucristo en el centro. Tenemos que volver a pensar en lo que es la Navidad. No permitamos que nos desvirtúen la Navidad. Que nuestros hijos estén esperando a Papá Noel como la respuesta. Cuando yo era chico no había Papá Noel. Había fiesta de Reyes. Entonces la Navidad era la Navidad. Y después venían los Reyes. Perfecto. Ahora los sacamos, los metimos todos en la misma bolsa. Y yo creo que lo que tenemos es que rescatar eso. ¿Qué pasó ese día? Ese día se inició un camino. Dios entra en la historia de los hombres, inicia un camino que tiene su culminación en la Pascua. Son las dos puntas del mismo camino y es la misma persona. El que entra acá viene para morir en la cruz y para resucitar. Por lo tanto, si rescatamos eso, que estamos celebrando la entrada de quien trajo la esperanza de salvación para el hombre y quien murió y resucitó, entonces la Navidad tiene realmente sentido. Hermosas palabras para pensar, para reflexionar, sobre todo en esta época del año. Vamos a más información, nos vamos hasta Malvinas, Argentina, si le parece. Tenemos que hablar precisamente de la inauguración de nuevos pavimentos en el distrito. Bueno, la Intendenta Interina, Noe Correa, estuvo presente en el corte de cinta junto al ministro Leonardo Nardini. Se lo contamos. Junto a Leo, aquí en el barrio Rodríguez, en la ciudad de Granbur, dando inauguración a las calles Arehuati, Capitán Bermúdez, Miraflores, dándole una alegría también a estos vecinos, realizando estas inauguraciones de pavimentos que se suman a los más de 3.400 pavimentos que viene realizando Leo desde el inicio de la gestión. Cuando habíamos inaugurado Luis Bernet, haciendo la conexión de Valparaíso, que era muy importante por el acceso al jardín de infantes, que esperaron tantos años, bueno, los vecinos de este lugar nos pedían cuándo, obviamente, iría a llegar al pavimento. Y le dijimos que nos tuvieron paciencia, que no queríamos mentir. Sí, obviamente, hacer cosas concretas para dignificar a la gente a través de la obra pública, con la accesibilidad de la pavimentación. Y esto, la verdad, que nos pone felices porque, como recién charlábamos con varios vecinos, no lo hicimos por una cuestión electoral. La elección pasó y no es que dejamos una obra, sino que nos va mejor cuando la gente está contenta de las cosas que se hacen. Lo tiene claro, ¿no? Lo tengo claro yo, lo tiene claro todo el equipo de gobierno de Malvinas Argentina, y lo vamos a seguir llevando adelante porque es nuestra premisa. Son nueve cuadras en este barrio que también se suman a otras cuadras que hemos ya inaugurado años anteriores. Y continuamos embelleciendo el barrio, dándole dignidad a los vecinos porque esto, obviamente, embellece el lugar. Y también se revalorizan todas las propiedades. Y nos alegramos muchísimo por los vecinos, claro que sí, ¿eh? Bueno, vamos a más información, dejamos Malvinas Argentina y nos vamos hasta Moreno porque tenemos que seguir hablando de fe, ¿sabe por qué? Porque hablamos de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. En este caso, la diócesis de Merlo Moreno celebró, bueno, con los fieles, como es costumbre, ¿no? Con agradecimientos, con rezos, con mucho para ofrecer. Bueno, vamos a tener ahora la palabra, nada más y nada menos, que es de Monseñor Fernando Maletti que nos cuenta sobre esto, mire. La iglesia que nos pide el Papa Francisco es una iglesia de bautizados, donde no haya principales ni tan superiores, sino que los que tenemos cargos y nos han dado responsabilidades, sea para servir. Y exíjanme a mí, a mi oíspa auxiliar y a cada sacerdote que seamos servidores de pueblo y no patrones de estancia. Gracias por el trabajo abnegado que en esta austera diócesis de Merlo Moreno realizan nuestros sacerdotes su entrega, su sacrificio, su estar para todos, su entregar su tiempo, sus talentos y sus recursos al servicio de la gente. Aplauso para los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados. La veneración a la Virgen de Guadalupe despierta en el pueblo de Merlo Moreno una gran confianza filial hacia ella, ya que se presenta dispuesta a auxiliarnos y defendernos en las tribulaciones. Ella es un impulso para que practiquemos la caridad, la solidaridad cristiana. Su predilección son los humildes y necesitados, como con San Juan Diego y sus disposiciones para remediar lo que nos angustia, nos preocupa, nos deprime y nos saca de nosotros mismos. María es imagen de Jesús por su condición de discípula. en ella resplandecen ante nosotros los sentimientos misericordiosos del Señor que son modelo para el cristiano. ¿Cuál es la misión de la Iglesia en Merlo Moreno? Evangelizar. Esto es mostrar el rostro de Jesús, el de la salvación y liberación de todo el que crea, de todos los hombres y de todo el hombre. El cristiano evangeliza mostrando por su vida y sus palabras el rostro de Jesús. Hermosa muestra de fe. Vamos ahora a más información. Esa información se traduce en una videollamada y nos vamos hasta Pilar porque hay una institución que está cumpliendo 75 años. Primero le voy a dar la bienvenida a su secretario, Christian Haidt. Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, un placer saludarte en este momento tan especial por lo cual SIPA, la Cámara de Comercio de Pilar, está atravesando y cumplió ya estos 75 años de vida. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, la verdad que tener una institución donde sus integrantes trabajan en forma de honore en Pilar, la verdad que es un orgullo pertenecer a esa institución de tantos años en la cual es muy representativa a nivel local y regional y bueno, una vez más tuvimos esa fiesta que todos los años la venimos haciendo, la fiesta de fin de año y de aniversario de la Cámara. Qué lindo esto, ¿no? Bueno, evidentemente contra viento y marea porque atravesamos una pandemia, los comerciantes en todos lados, ¿no? Evidentemente fueron víctimas de este coletazo y en Pilar cómo está la economía, cómo están las ventas, cómo están los comerciantes. Bueno, la verdad que desde el año pasado como mencionabas hemos sido muy golpeados todos los sectores comerciales y las pymes y bueno, este año muy de a poco se fue recuperando mes a mes y bueno, con una gran expectativa más para este fin de año y las fiestas en la cual el comercio lo espera muy ansiosamente para atender a sus clientes y estar un poquito mejor, ¿no es cierto?, económicamente y bueno, con una expectativa muy importante. Cristian, ¿ya se nota ese movimiento o la gente todavía no salió a comprar masivamente? ¿Está esperando por ejemplo el aguinaldo? Y yo creo que en las calles se ve mucho público, mucha gente, todavía no se ha reflejado en gran manera y bueno, yo creo que a partir de la semana que viene se van a activar mucho más los consumos del público teniendo la Navidad encima. Bien, Cristian, en otros sectores, en otros distritos se ha reflejado una situación particular que muchos de los locales que cerraron, de los comercios que han dejado de existir lamentablemente, se han transformado en nuevos rubros. ¿Pasó en Pilar también y cuáles son? Sí, durante el año pasado con la pandemia muchos rubros han tenido que reconvertirse también en otro tipo de rubro para poder subsistir. Y bueno, también la modalidad online se ha incorporado en la mayoría de los comercios y hoy se está manteniendo esa modalidad también y le da un mostrador más a cada comercio. Bien, Cristian, ahora dejamos por ahí el pequeño comercio, y hablando ya de pymes, ¿hay clima de la llegada de inversiones para este 2022, nuevas firmas que quizás quieran desembarcar en Pilar o esto todavía está muy verde? No, realmente ha habido experiencias acá en el partido para experiencias de alguna inversión más allá también de la inversión estatal en la cual fomentó un poquito más el crecimiento comercial y industrial también. Bien, si bien todos los comercios han pasado por esto, digo, el sector gastronómico fue uno de los más golpeados, ¿cómo está hoy ese sector allí? Bueno, el sector gastronómico se ha potenciado en estos últimos meses, está trabajando muy bien, estamos muy en contacto con todo el sector, de hecho, durante el año pasado se formó una subcomisión de gastronomía en nuestra cámara, en la cual veníamos representando ante los problemas que tenían y los pedidos y las necesidades y bueno, este año realmente la mayoría están en una buena situación, están trabajando, se están recomponiendo y bueno, esperemos que sigan en ese camino. Qué lindo escucharlo, bueno, Cristian, te felicitamos y te enviamos un saludo a vos y a Cielo Extensivo a todos los miembros por estos 75 años y por muchísimos años más firme junto al comerciante, un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y la entrevista, gracias. Un fuerte abrazo, bueno, así teníamos desde Pilar, con 75 años en su historial, sí para Cámara de Comercio, a través de su secretario Cristian, charló con nosotros y nos dio además un panorama de la situación en ese distrito. Continuamos con más información si le parece, dejamos Pilar, venimos a San Miguel, ¿sabe por qué? Mire, entre nosotros hay que ayudarlo a Papá Noel, Papá Noel no da abasto, entonces hay que darle una ayudita para saber, ¿no?, dónde puede encontrar determinado pedido, que los chicos y los no tan chicos se están pidiendo, porque viene la Navidad, no queda otra. Nosotros salimos a la calle y con respecto a los juguetes que están buscando para ese arbolito y ese Papá Noel, para los chicos que se portaron bien, bueno, tíos, mamás, papás salen a recorrer esa juguetería, nosotros estuvimos en una de ellas y charlamos con esas familias, mire. Nos encontramos en una tradicional juguetería y estamos viendo cómo ya las familias están en búsqueda de la ayuda para, bueno, Papá Noel, que ya pronto viene. Señora, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, mirando, ¿verdad? Mirando, sí, ya comprando para Navidad. ¿Ayudando a Papá Noel, ¿no? Sí, ayudando a Papá Noel. Hay que darle una manito, ¿no? Sí, 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 sí. ¿A qué barrio son? Con la abuela. ¿Con la abuela? Bueno, se nos fue. Venga abuela, venga, venga. Bueno, cuéntame, ¿tenés chicos? Sí, tengo una nena de tres años. ¿Cómo se llama? Micaela. Bueno, cuéntame. Está en el jardín ahora. Está en el jardín, pero ella, me imagino que habrá escrito la cartita, Papá Noel, ¿no? Todavía no la escribió, pero ya sabe lo que va a pedir. Muy bien, ¿se puede saber? Quiere una pepa de juguete. Bien. De distintas ropas. La pregunta que haría Papá Noel, ¿se portó bien? Se portó muy bien. Qué bien. ¿Va a tener alguna sorpresita más, por ejemplo? Sí, 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 seguro. Estamos buscando. Qué lindo eso, ¿eh? Bueno, esta época donde hay mucha magia en el ambiente, ¿no? Y sobre todo los más chicos que esperan con ansia. Estamos decorando la casa, sí, sí, sí. Qué lindo eso, ¿eh? Eso se reenganchó. Bueno, seguimos en esta recorrida, en este tiempo tan especial, ¿no? Donde muchos papás y mamás están buscando ayudar a Papá Noel. Y ahí se nos va escapando una familia. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bueno, buscando ayudar a Papá Noel, ¿no? A encontrar el regalo preferido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, Milagros. ¿Quién te acompaña? Mi hija Francesca. Qué hermosa que es. Hola, ¿cómo estás? Soy Girona. Ay, saludos y todo. Bueno, contame, ella ya, me imagino que no escribió la cartita, pero más o menos ustedes van a escribir por ella, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le va a traer Papá Noel? ¿Vos qué pensás que le va a traer? No sé, estábamos viendo una calecita. ¿Una calecita? Qué bien. Entonces, se lo ha portado muy bien. Sí, es nuestra primera hija y tratamos de darle la voz. Ah, con razón. ¿De qué barrio son? De José de Paz. Bueno, y esto es lo importante, ¿no? Ayudar a Papá Noel, porque Papá Noel tiene que saber dónde poder comprar bien y los regalitos que los chicos piden, ¿no? Sí, ahí está el Papá Noel. Ah, por ahí lo oímos. Voy a hablar con, el Papá Noel y siempre sí con el Papá. ¿Puedo? Permiso, ¿eh? Bueno, papá, ¿cómo es esto de ayudar a Papá Noel, ¿no? En esta época tan especial y con una hija tan especial, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé qué decir. Emociona, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿vos recordás cuando eras chico, por ejemplo, ¿no? Cómo se esperaba Papá Noel, con ansias, digo, eso ahora te toca verlo desde otro lado, eso. Sí, sí, ahora con mi hija, sí, se ve que esperar la noche buena, estar ahí, ¿no? Y poder llegar un regalo, algo abajo del... Bueno, muchísimas gracias, dejamos que sigas viendo y ayudando a Papá Noel a decir. Vale, gracias. Bien, y seguimos en esta recorrida y vemos como la gente está ayudando a Papá Noel. Bueno, ahí está, se te agarramos con la mano en la masa, me imagino que hay que ayudar a Papá Noel, ¿verdad? Encontrar el regalo que te piden los hijos o nietos también. No, hijos. Muy bien, bueno, cuéntame, ¿cuántos hijos tenés? Tengo dos. ¿Cómo se llaman? Lucía y Juan. ¿Qué edades tienen? Ya están grandes, tienen 18 y 24. Ah, bueno, pero Papá Noel. Para los sobrinos. Ah, bueno, esto es como una ampliación, digamos, bien, bien, bien. Bueno, contame un poquito qué es lo que te han pedido, ¿se han portado bien este año? Siempre se portan bien, no me pidieron nada, pero uno ya igual les compra siempre a los... ¿Ayudás a que Papá Noel venga y le lleve algo para el arbolito? Sí, sí. Esto es muy importante, digo, porque además de portarse bien, se lo tienen merecido, parece, ¿no? Sí. ¿De qué barrio sos? De San Miguel de acá. Bueno, digo, acá hay mucha variedad, ¿no? ¿Qué es lo que te han pedido más o menos o qué es lo que tenés pensado vos? No me han pedido nada, pero así cosas de juego de mate, son todos nenas, ollitas, esas cosas. Qué lindo, ¿no? ¿Vos te acordás cómo eran las navidades cuando vos eras chicas, ¿no? Que esperabas, escondidas atrás del arbolito a ver si aparecía Papá Noel? Sí, antes sí, pero era otro tiempo. ¿Sabés que cambió mucho? Sí, cambió un montón. ¿Esa época de pantallitas y eso? Todo, todo tecnológico. Sí. Bueno, ¿y algún juego de mesa no pensás en regalarle, por ejemplo a los chicos? Yo sí, yo sí. Qué lindo eso, porque así podés compartir. Vos así. ¿Qué más llevas? A ver, contame, ¿qué más llevas? Esto de mate, ollas, todo cosas para la cocinita. Y qué lindo ese momento, ¿no? Donde uno ayuda a Papá Noel a encontrar el regalo prometido y sobre todo para todos los presupuestos que tengamos, ¿eh? Cada uno regala desde el corazón, en realidad. Y después, bueno, va viendo y recorriendo y ayudando a que Papá Noel sepa en este lugar, puede ir a comprar tal cosa, en el otro tal otra. Qué lindo, ¿no? Bueno, eso se refleja en las fotos que nos están mandando muchas personas, muchos televidentes de sus arbolitos, de sus pesebres. Sigan enviándolos, ¿eh? Lo pueden hacer a través de nuestra red social, Instagram, que es arroba canal provincial o acá. Estamos muy contentos, ¿eh? De que quieran compartir el arbolito, el pesebre. Y algunos hemos visto que ya tienen regalos al pie del arbolito, así que unos adelantados. Se ve que Papá Noel pasó por ahí, los dejó, cuídamelo, mirá que no hago tiempo. Así que nos encanta compartir todas estas cosas que nos hacen, ¿eh? Un poquito más cerca de ustedes y nosotros. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa y luego volvemos con más información. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Alrededor del mundo los desastres naturales, los conflictos armados y el cambio climático se repiten sin pausa. Las chicas y los chicos no deben pasar hambre, abandonar la escuela, sentir miedo. Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero llegó el COVID-19 y los puso ante un riesgo aún mayor. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar esta realidad? Con 20 pesos por día podés dar alimentación, salud y educación a las niñas y niños que más lo necesitan. Llama ahora al 0810-333-6555 o ingresá a unicef.org.ar barra sumate. Juntos podemos protegerlos con vacunas que salvan vidas, con agua potable, con nutrición. Doná ahora para garantizar sus derechos siempre. Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900 San Isidro Chacabuco 222 San Miguel Avenida Presidente Perón 1939 Olivos Entre Ríos 1351 Argus Libre en Diagnóstico por Imágenes Nueva Sede en Ingeniero Maswich Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mojito Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo Te pido tome nota y prestes atención que hoy en la provincia nos ponemos en acción Agua estancada claro que no Sin repelente claro que no Tacho sin zapas claro que no porque no, no, no no quiero de que no Obras que amplían derechos Obras para construir un país más justo Conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones Reconstrucción Argentina 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 Presidencia La Paz Volvemos de la pausa, aquí estamos preparados para compartir más información. Ahora esa información precisamente nos lleva a hablar de la actividad en la Cámara de Diputados. Y saben que el Ministro de Economía expuso los lineamientos del presupuesto 2022. Lo hizo, obviamente, ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados y así lo compartimos. Mire. En primer lugar, estamos apuntando, estamos en la línea de lo que planteamos en el proyecto de ley de presupuestos anterior y que fue lo que se planteó cuando iniciamos nuestro periodo de gobierno, de apuntar a construir una estructura productiva económica que satisfaga cinco objetivos centrales del desarrollo. El primero, la inclusión sobre la base de la generación de trabajo. El segundo, una estructura productiva con más capacidad de agregación de valor a la producción, es decir, un mayor dinamismo productivo en la Argentina. El tercero, ir asegurando condiciones que den lugar a una estabilidad macroeconómica que permita un ambiente más propicio para el desarrollo económico y social de la Argentina. El cuarto, que las oportunidades se repartan equitativamente a lo largo de todo el territorio federal. Y el quinto objetivo, ser dueños de nuestro propio destino, ser capaces de decidir nuestro destino como nación soberana. La actividad económica está creciendo de una forma sólida. Esperamos que este año el Producto Interno Bruto crezca alrededor del 10%. De hecho, cuando coteje las premisas en las cuales se basó la confección de esta ley de presupuesto con lo que ha ocurrido luego de estos tres meses que transcurrieron desde el envío, se ve un fortalecimiento de la recuperación de la actividad económica. Junto a ello, como ven en esta slide, se ve una recuperación del empleo registrado y también una recuperación de la inversión. Nosotros del Gobierno Nacional lo que hemos venido haciendo es proponer un curso de políticas públicas, incluyendo las políticas económicas, que apunten a que la economía argentina pueda transitar un sendero de recuperación con inclusión social, con generación de trabajo, pero que eso pueda sostenerse en el tiempo y que se pueda lograr establecer de forma firme un rumbo, una tendencia, una tendencia que no esté todo el tiempo cambiando. Vamos a más información, dejamos diputado y ahora esa información se traduce en una videollamada. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que hablar de una celebración. 85 años cumple, nada más y nada menos, que una institución muy importante en San Miguel. Estamos hablando del observatorio y para eso tenemos en línea al profesor, nada más y nada menos que Santiago Mayese. ¿Le damos la bienvenida? Buenas noches. Profesor, ¿le puedo decir? Sí, cómo no, José, profesor, sí. Tengo que corregirte, son 86 años. Le sacaste un año más. Ah, bien, bueno, pero es bueno hablarlo y blanquearlo, ahí está. Ahora sí, y esto tiene que ver con, primero, vamos a ver cómo es el nombre completo, porque uno lo conoce, algunos saben que hay algo en San Miguel que está desde hace mucho, que es un gigante de olvido que comienza a despertarse, pero ¿cómo es el nombre completo? Es Observatorio Nacional de Física Cósmica de San Miguel, es el nombre que tuvo sus orígenes, ¿no? Bien, ¿cuántos años entonces, repetime, hace que se fundó? 86. El 12 de diciembre de 1935, con el presidente de la nación en su momento y autoridades de Episcopado, se inauguró el Observatorio de Física Cósmica de San Miguel al lado del Colegio Máximo. Bien, contame un poquito de esa historia, a ver. Bueno, los jesuitas, una gran organización que pudo sembrar la ciencia, sobre todo en América, sentó sus bases en San Miguel. En su momento, como le estaba quedando poco lugar por ahí en devoto, a la congregación jesuítica argentina, vinieron a comprar terrenos en San Miguel. En su momento, el predio tuvo unas 40 hectáreas. Y en el año 1931 se funda el Colegio Máximo, y cuatro años después, al lado del Colegio Máximo, sobre todo para los estudiantes de Teología y Filosofía de la institución, se fundó el Observatorio Nacional de Física Cósmica. Realmente, esas imágenes que estamos viendo son de diarios de la época, ¿no? De la prensa, ¿puede ser? Sí, son del diario de la prensa, y es justamente esta foto que estamos viendo ahora, del día de la fundación. Esta es una foto un poco más reciente, tendrán unos 40 o 50 años, pero son todas de la década del 30. Esta foto estamos viendo ahora de la década del 70, cuando ya se había hecho la torre hoy en día, con el reloj que tiene, esa es la vista que da hacia el Colegio Máximo, y el telescopio que está ahí, en esa imagen, es el mismo que usamos nosotros el fin de semana para dar las charlas del observatorio, el que estaba de muestra en el corredor aeróbico. Qué lindo. Bueno, contamos un poquito ahora del presente, ¿no? Porque esta es historia pura que está resurgiendo. Así es, así es. Desde Bellavista al Cosmos, hace ya casi dos años que estamos trabajando en el predio, junto con la Municipalidad de San Miguel, estamos cortando el pasto, ya hemos pintado las cúpulas, y estamos recuperando el equipamiento. Parte de una de las cúpulas, ya mucha gente la ha podido ver, ya está en funcionamiento, tiene un telescopio de unos 16 centímetros de diámetro, que podemos ver el sol, las manchas solares, incluso de noche podemos ver la luna, las estrellas, y cualquier cuerpo celeste que se pueda ver ese día. Ahora, esto habla de lo importante que es la astronomía, y lo importante que fue en la Argentina, ¿no? En ese momento también. Sí, bueno, en realidad tenemos que tener en claro que el observatorio nació como estudio de física solar exclusivamente, no era de astronomía como la conocemos hoy en día. Con el tiempo fue desarrollando tecnología, comprando equipamiento, acá estamos viendo parte del equipamiento del telescopio del solar, y ahora este video es del radiotelescopio, se dedicó exclusivamente, en América fue el primero, en Sudamérica, que se dedicó al estudio del sol, el sol y la interacción con el clima en la Tierra. O sea, ¿qué interacción tiene el sol para modificar el clima o la estructura en la Tierra? El comportamiento, ¿no? San Miguel, digo, al tener esto es algo privilegiado, ¿no? Sí, la verdad que tenemos que decir que San Miguel en su momento fue una cuna de oro en la ciencia. En la década del 70, que fue la segunda década dorada, podríamos decir, del observatorio, vinieron varios premios Nobel, hubo varios congresos internacionales acá en San Miguel, y se desarrollaron, por ejemplo, entre otras cosas, bueno, se llaman en la década del 90, la cabeza guiadora del misil Condor 2, que muchos ya, muchos la recordarán, ¿no? Fue el misil de más largo alcance del mundo. Ahora, qué importante, ¿no? Todos estos años de historia, de trayectoria, y ahora la gente de a poquito lo está redescubriendo, y podrá volver a ser lo que fue, digo, es importante que la gente por lo menos conozca esa historia. ¿Qué hay en el futuro del observatorio? Sí, el futuro es, vamos a modificarlo un poco. La idea es hacer un parque donde la gente pueda venir a disfrutar de la astronomía y también del parque astronómico que estamos formando a nivel del suelo, porque la Tierra, nuestro planeta, también es parte del sistema solar. Entonces, es bueno que conozcamos nuestro suelo, nuestro antepasado como suelo, logramos plantar nativas que van a traer mariposas, aves. En el piletón del celóstato también logramos sembrar peces y otras plantas del espejo lacustre de la provincia de Buenos Aires, de manera que cuando vengan a las escuelas a trabajar, a estudiar, a hacer su intensificación en la enseñanza, en el aprendizaje, pueda llevarse algo más plasmado. O sea, tengan un aula a cielo abierto. Qué lindo, qué lindo. Santiago, un fuerte abrazo para vos, para todos aquellos que decidieron colaborar con esto y darle esa vida que tanta falta le hacía a este lugar. Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo y por muchísimos años más del observatorio. Ojalá que podamos cumplir lo mismo por el doble. Ahí está, un gran abrazo. Muy bien, ¿y usted sabía esta historia que tiene en San Miguel, aquí en la región? No lo sabía, bueno, ahora sabe un poquito más y nosotros se lo contamos y celebramos también. Vamos a más información, si le parece, dejamos de hablar de las estrellas. Y vamos a hablar de una celebración a pura música. Es la muestra de fin de año, nada más y nada menos, que es del gimnasio Ser de Luz. Nos vamos hasta Luján para ello. Y allí, Sandra Russi, la profesora, habla con nosotros. Mire. Bueno, realmente eso se vive como una fiesta, ¿no? La gente, los vecinos que se han acercado, estamos en el barrio San Jorge y se necesitaba, ¿no? El encuentro, el poder estar en familia, el poder compartir, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte las caritas, cuando las ves bailar, mirá, mirá. No, es re lindo, es re lindo. Vale la pena, vale la pena. Sandra, ¿no es lo único, digo, más allá de la muestra, donde los papás pueden ver el trabajo realizado? Digo, hubo folclore, gente cantando también. ¿Cómo han preparado esto? Es que es una solidaridad mutua. Con Gabriela Van Der Beek, Carla Babilacqua, bueno, la señora Elsa Carlos, siempre colaboramos con todas las personas que nos piden o las instituciones o las escuelas. Así que siempre fuimos generosos en eso y ahora tenemos la devolución, sí, la devolución amorosa, de que si hubiésemos pedido más artistas, seguro venían más también. Pero bueno, quisimos hacerlo chiquito, de entre casa, lindo, y mirá qué cosa hermosa se armó. ¿Con qué se pudo encontrar la gente que asistió aquí a la muestra? ¿Qué fue lo que mostraron del trabajo realizado a lo largo de todo el año? Bueno, estuvieron bailando las niñas, todo tipo de danza, de ritmos, desde reggaetón a español, tango, folclore, y también vinieron las escuelas de folclore de Gabriela Van Der Beek, de Carla Babilacqua de Canto, vino Escopeta, los payasos Cartucho Escopeta hicieron burbujas. Rápidamente pasamos a nuestro Instagram, arroba canal provincial o acá, porque desde allí compartimos esta noticia. Miren, vamos a hablar precisamente de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados que recibió al ministro Guzmán, ahí lo vemos en esta foto, fue en el Congreso, y lo recibió para hablar del presupuesto 2022. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, lo hizo en el Salón de Honor del Congreso de la Nación. El encuentro se dio antes de la exposición de Guzmán, que le habíamos comentado hace un ratito, precisamente ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el proyecto de ley del Presupuesto General de Administración Nacional para el ejercicio fiscal, en este caso, para el año 2022. Estos son los momentos previos que estamos viendo, donde fue recibido por Sergio Massa, así charlaron brevemente, Sergio Massa lo recibió allí en el Congreso, y luego fue a esta exposición, donde se habló de los lineamientos generales del presupuesto 2022. Vamos a hacer, si le parece, una pequeña pausa, y le recordamos, el arroba canal provincial o acá, no solamente para ver esta noticia, todas las noticias que subimos, las encuestas, también las historias, ¿por qué no? Los RIF, tenemos de todo. Pero además, ¿sabe qué puede hacer? Nos puede enviar la foto de su arbolito, su pesebre, compártala con nosotros, como lo están haciendo muchísimos. Hacemos la pausa y ya volvemos. Hacemos la pausa y ya volvemos. Gracias por ver el video. Diagnóstico médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central única de turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. 1339, Olivos, Entre Ríos, 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Mazwitz. Primero se vacunó mi abuela. Después mi tía Malú. Después nuestras mamás y papás. Mi hermano Javi y sus amigues también se vacunaron. Y ahora nos tocan los que tenemos entre 3 y 11 años. Porque Argentina se tiene vacunas para protegernos del COVID-19. Y dentro de poco, todas y todos vamos a estar vacunados. Pédile a tu mamá, a tu papá o a algún mayor que te anote. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Paseo San Miguel, Centro Comercial a Cielo Abierto. Más de 800 comercios te esperan. Con gran San Miguel, tenemos lo que buscar. Volvemos de la pausa. La pausa tal como se lo prometimos. Y ahora vamos a iniciar este bloque con un pedido solidario. Presten muchísima atención porque ustedes pueden dar una mano muy grande, dar una ayuda solidaria. Se trata nada más y nada menos que de este pedido que vamos a poner en pantalla. Porque se necesitan dadores de sangre y plaqueta para este pequeño que estamos viendo, que se llama Santino Cardoso. No hace falta. Un grupo específico de cualquier grupo, factor, puede hacerlo. Hay que solicitar un turno previo en el Hospital Austral. Lo pueden hacer llamando al teléfono 11 21 60 43 68 o por internet www.hospitalaustral.edu.ar barra turnos donar sangre. Ahí lo tenemos. Todos podemos colaborar. Este pequeño lo necesita. Es un pequeñín de San Miguel. Necesita su ayuda. Necesita su ayuda. Y usted puede hacer eso. Puede donar. No importa el factor. No, no, no. No hay problema. Solo tiene que tener buena predisposición. Y por favor, ahí tiene el número en pantalla. Mire, se lo repito. 11 21 60 43 68. Tiene que solicitar turno previo, nada más. Cualquier grupo o factor. Usted va a poder colaborar con este pequeño San Miguelino que lo necesita y mucho. Vamos a más información. Si le parece, en este caso nos vamos a José C. Paz de San Miguel. Nos vamos a José C. Paz porque queremos contarle acerca de los regalos navideños. Bueno, evidentemente uno a veces busca o no encuentra esa inspiración. ¿Y sabe qué puede hacer? Bueno, teniendo en cuenta las opciones de su bolsillo, obviamente. Puede, en este caso, regalar un buen calzado. ¿No lo había pensado? Bueno, nosotros se lo decimos. ¿Sabe por qué? Porque hablamos con Matías. Él nos abrió las puertas de su local y nos da algunos consejos. Así que, ¿puede regalar calzado o puede regalarse un calzado? Escuche. Así es. Es un regalo muy buscado. La verdad, mucha gente suele regalar calzados. Es una época muy importante para nosotros en cuanto a fabricación y venta. Y podemos ofrecer una gran variedad de modelos. Algo confortable, algo como para todos los días. La gente suele regalar muchos regalos, en especial a sus padres. La posibilidad de terminar un año y empezar otro ya con algo nuevo en los pies. Eso es importantísimo. Por ejemplo, un buen par de zapatos, ¿no? Claro, así es. Un buen par de zapatos. Y no solo es un calzado, sino que es algo para todos los días, que dura mucho tiempo. Y sobre todo, buscar la comodidad. Si uno anda cómodo, va a estar contento siempre. Decime, Papá Noel se debe preguntar, ¿desde cuánto puedo encontrar un buen par de zapatos? Y algo bueno, hablando de cuero vacuno, nosotros trabajamos en cuero ecológico, pero generalmente siempre cuero vacuno. Arranca en los 3.000 pesos y tenemos liquidaciones que han quedado el año pasado, algunos modelitos, en 2.000 pesos o dos pares por 3.500. Muy bien. Bueno, hablemos de las sandalias ahora, porque también viene calor, ¿no? El pie tiene que estar cómodo y fresco. Así es. Fresco y cómodo sobre todas las cosas. Hay muchas líneas, dentro de lo más buscado es con líneas con bases de corcho. Y después hay líneas un poquito más cómodas y confortables y elegantes también, ¿no? ¿De cuánto? A ver, porque Papá Noel también está preguntando. Y tenés, por ejemplo, líneas, si les muestro uno, más o menos, esto es un calzado de los más buscados, que tiene una base de corcho liviano y elastizado, que esto está en 3.500 pesos. Bien, bueno, también para sentirse cómodo y hacer deportes, unas buenas zapatillas vienen bien, ¿no? También tenemos zapatillas deportivas y zapatillas urbanas. Unas deportivas están alrededor de 4.100 pesos, siempre hablando de calidad, y unas urbanas alrededor de los 4.500 también, más o menos. Bien, te lo preguntaba hoy detrás de cámara, ¿cómo están las ventas? La verdad que bastante bien, nosotros no nos podemos quejar, y siempre buscamos tener un muy buen precio para ofrecerlo a la gente, así que por eso tenemos un lindo movimiento. Bueno, allí compartíamos esta información, y usted ya sabe, puede regalar calzados, pero además puede regalarse calzados, son opciones, nosotros le vamos mostrando de a poquito, distintas opciones que puede tener presente a la hora de ayudar al Papá Noel en ese arbolito. Vamos a más información y ahora vamos a hablar del clima. ¿Sabe por qué? Porque el clima también es noticia. Mire. El Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia lo siguiente, atención, para el día miércoles, 18 grados de mínima, 28 de máxima, 10 grados de amplitud térmica, cielo parcialmente nublado, no hay lluvia. El jueves, 17 de mínima, 29 de máxima, no hay nubes, cielo soleado. Y el viernes, 18 de mínima, 29 de máxima, atención, va a estar caluroso. Cielo, bueno, parcialmente nublado, no hay lluvia, así que quédese tranquilo. Este es el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia esto, nosotros lo compartimos con ustedes y ustedes ya tienen un adelanto de lo que va a pasar con el clima. Por supuesto, hasta aquí llegamos con toda la información. Le pedimos que se siga cuidando y que se informe con nosotros aquí por la pantalla del Canal Provincial. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!